Y en los últimos días la comunidad inmigrante se ha visto afectada directamente por los operativos del Servicio de Inmigración y Aduanas ICE específicamente porque los oficiales federales utilizan carros como estos, vehículos que son del gobierno pero en realidad no son marcados como policías ellos encienden las luces de estos carros y detienen automóviles en la calle Y una nueva amenaza ha surgido para los inmigrantes indocumentados en Georgia y es que anda por ahí por lo menos un vehículo particular con luces similares a las de los policías parando conductores hispanos de la misma manera que los agentes federales de inmigración han hecho los últimos meses en este estado La gente debe saber cuando hay luces azules y sirena es vehículo autorizado de emergencias y si tienen que parar Ok, ¿qué sucede si un inmigrante decide no parar porque le da miedo que no sea un policía real sino un impostor? Fíjense, hemos dado consejo a una señorita soltera si hay algún duda, si es policía si puede manejar despacio a una gasolinera con luz, un lugar seguro Este coche, las coches que usamos tienen no solamente una luz, tienen muchas, tienen sirena vale como, nos cuesta dos mil, tres mil dólares para poner las luces en estos vehículos Normalmente los que son impostor no tienen este, solamente tal vez tienen una luz o algo así Entonces la gente debe saber, puede saber si es en realidad del gobierno Normalmente un carro que es de policía va a tener luces azules, largas al frente, atrás cuando ellos activan las luces van a tener también las del frente aquí que van a alumbrar van a alumbrar, entonces si hay un carro que tal vez uno piense que no es de policía tiene que ver si estas luces están latiendo, tú sabes, si tienen una luz ahí obviamente no van a ver atrás, pero también ellos van a tener la alarma si la persona no para, ellos también pueden poner su alarma para que la gente se dé cuenta porque una vez la gente como que están entretenidos y no ven las luces sin embargo, esta policía tiene aquí una luz hay muchas cosas que uno puede ver que es oficial aparte de eso, en la placa, aquí no se ve, pero la placa va a tener algo que tal vez diga JEPA, decir gobierno no todas las placas lo tienen porque obviamente algunos carros son encubiertos pero este carro ustedes pueden ver que tiene muchísimas luces aquí este es para avisar, tú sabes, tiene la alarma para avisar esto también indica que este es un carro de oficial desafortunadamente hay varios vehículos en este estado y seguramente en otros que una vez ya han dado, se han dado por baja de servicio por parte de las agencias que les pertenecían los venden en subastas, entonces parte del equipo queda aún instalado en el vehículo como ya sea el famoso push bumper de la parte de enfrente que nos ayuda a empujar un carro o algo así y se supone que las luces deben de ser también desinstaladas esto es bien fácil conseguir en línea buscar ese equipo y simplemente instalarlo en el caso de las luces portátiles que se pueden enchufar en alguna cigarrera y tienen luces azules ahora es bien importante prestar atención que esas luces de repente estos tipos que tienen malas intenciones las van a usar solo en la parte de enfrente y no alrededor del carro, eso es bien importante recordar yo creo que lo más importante es que si la persona piensa que el oficial que está parándolo no es oficial de verdad, pueden seguir en su ruta, llamar por teléfono a la policía y decir a mí me están parando una policía por favor verifíqueme conmigo que es oficial de verdad algunas veces se puede demorar un poco porque tú sabes si están aquí en North Cross la llamada de 911 va directamente al condado de Gwinnett en Gwinnett le van a preguntar algo y ellos entonces van a mandar la llamada con nosotros no porque una persona tenga alguna placa significa que automáticamente es oficial no hay placas que uno puede buscar en línea que dice guardia de seguridad no es un oficial por parte de un estado entonces si se hace contacto con esa persona la otra sugerencia sería que pida una segunda forma de identificación todos nosotros tenemos una credencial por parte de nuestro departamento que nos verifica que somos un agente precisamente para esa agencia entonces es bueno pedir una segunda identificación y tratar de alguna manera si no suena bien la cosa, si se mira que algo está pasando que no está bien buscar la manera de llamar a 911 para que manden a un oficial uniformado también otra cosa que pueden hacer las personas si sienten que alguien no es en realidad un oficial pueden ir a un sitio que haya cámaras como un departamento de tienda Kroger, Publix ellos tienen cámaras afuera en su estacionamiento si quieren sigan tú sabes en ese camino y se desvían y van a un sitio que está bien alumbrado y que haya mucha gente y entonces así también hay cámaras ok y en el caso por último de que ya te estén apuntando con un arma ¿tú recomiendas o poner resistencia o entregarlo? no, entreguen lo que vayan a entregar no hay nada más importante que la vida de uno y todo lo que a uno le vayan a robar se puede conseguir de nuevo pero la vida de uno es más importante vamos a seguir al tanto con esta información para que usted pueda estar debidamente informado y recuerde, lo veo primero aquí, soy Mario Guevara para Mundo Hispánico